Bueno, como todos saben, el 15 de febrero es el Día Internacional de la Concientización de la Lucha contra el Cáncer Infanto-Juvenil. Esto fue creado a nivel internacional por varias organizaciones en el año 2002 y la idea es llevarle un mensaje a toda la población, junto a varias instituciones que se dedican a acompañar a esta familia, que hay que hablar de cáncer, que el cáncer existe, y la idea es que, tomándolo a tiempo, con una buena prevención y un acompañamiento acorde a la salud, el niño hoy tiene cura. Sabemos que febrero es el Día Mundial de la Lucha contra todo tipo de cáncer y nosotros, desde las Caritas del Tuyú, junto a varias instituciones, nos hemos sumado a esta campaña de Ponete la Camiseta en símbolo a favor de la lucha contra estos pequeños guerreros. Nuestro lazo dorado, que significa el lazo de la lucha contra este cáncer, significa el color del oro, ya que en ello se personaliza la fuerza que tienen los niños y la familia para poder sobrellevar esto. Así que, bueno, hemos hecho una jornada acá en las Caritas del Tuyú y a nivel internacional se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo cosas para poder lograr y concientizar que el cáncer hoy tiene cura. También, desde muchas organizaciones y papás, se está pidiendo por la ley oncopediátrica que contempla todo esto que venimos haciendo hace tiempo, pero a su vez también el acompañamiento no solamente en la parte emocional y de salud, sino también económica cuando los padres pasan por esta situación. Muchos padres han dejado de trabajar, muchas mamás solas dejan de trabajar, por ocuparse del tratamiento de sus hijos y no tienen los recursos económicos para poder solventar lo que esto conlleva. Así que, bueno, todos a favor de la lucha contra el cáncer infantil y queremos ya la ley de oncopediatría.